Continuamos con el mantenimiento de las vías rutinarias, vías rurales. En este momento estamos en la vía Marfil-Cielo Roto. Estamos generando esta actividad tan importante para la comunidad en general, que es una solicitud ya establecida por la misma comunidad, por los presidentes de la Junta, por los concejales y por los mismos compañeros de trabajo también, para poder realizar este mantenimiento que hoy ya hemos terminado aquí. El arreglo de estas vías implica una mejor movilidad, implica turismo en el sector y también un desarrollo económico para todas las familias que viven en todo este sector de Cielo Roto. Agradecer a la administración por el mantenimiento de la vía de Cielo Roto, que quedó muy buena y se les agradece.